Muy buenas tardes, quien les habla es Vladimir Roy Serrón Rojas, Secretario General Nacional del Partido Perú Libre y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo que esta vez se desarrolla en la ciudad de La Habana y que además este es un espacio para intercambiar ideas con los líderes de otros países quienes vienen llevando o conllevando procesos de cambio y revolución en cada uno de los países como en Venezuela con Hugo Chávez y el legado que ahora lo lidera Nicolás Maduro Promovieron la unidad en Latinoamérica como Fidel y como Chávez Por supuesto, el legado de Fidel es innegable como un paradigma no solamente latinoamericano sino mundial y más aún en este momento donde atravesamos el plan Condor II que significa el ataque mediático o el desprestigio mediático de los líderes, Fidel evidentemente sigue siendo un gran paradigma Fidel sigue siendo un ejemplo vivo de nuestra sociedad y Fidel nos enseñó que luchar por una utopía es en parte construirla es decir, vamos tras un legado, así nos digan que es una quimera o es una...